Como deseo ser tu amor De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas si yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura o de tu andar Hoy me alimento y me mantengo ¿Acaso piensas que me estás pidiendo? Por esas cosas que me vas diciendo Yo solamente quiero ser tu amigo Ya que como amante fracasé contigo ¿Acaso ignoras que intenté quererte? Que en pocas horas entregué mi mente Pero es inútil continuar fingiendo Y al final dejarte un recuerdo horrendo ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón Que llore ante ti Por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que miente hasta el fin Y te odio después Y te odio después ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz Si mi corazón jamás fue de ti ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puedo inventar? Que me haga olvidar Que tengo un dolor Si no quieres ser mi amor Por favor No me mires de ese modo Si no quieres ser mi amor Por favor Haz tu lado en mi camino Sigue andando tu destino No me busques por favor Sigue andando tu destino No me busques por favor Si ya tienes un amor Por favor ¿Qué pretendes de mi vida? Quiero que te sigas hoy No me busques por favor Yo no quiero más mentiras Y ante Dios Que te decidas A quién quieres de los dos Y ante Dios Que te decidas ¿A quién quieres de los dos? Perdonas si me ves llorar Más imposible de lo que guarda el corazón Me duele tanto fracasar Casi no puedo respirar Para decirte adiós Perdona si me ves de los dos Perdona si me ves llorar Perdona si me ves llorar O si alguien más quiere salir Porque ya saben que te vas Si quieres puedes llevarlos, total ya todo Te di, te di, te di, te di la esencia Que alimentó tu alma y hoy se marchó Te di, te di la gloria, también te di mi historia Ya todo te lo di Te di, te di mi nombre al que hoy por otro hombre tiraste para atrás Te di, te di mi vida, más hoy está perdida, ya todo terminó Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor Ya estaba viendo aquel anís De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura de tu andar Hoy me alimento y me mantengo Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu boca Como deseo ser un dios para traerte junto a mí Y así no muere mi alegría Como deseo comprender que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir el aliento de tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Que está bebiendo aquel anís De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me ha llegado un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más si yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura de tu andar Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un Dios Para traerte junto a mí Y así no muere mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre que yo por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Y solamente eres un sueño gris Como quisiera ser un Dios Para traerte junto a mí Lucho Muñoz Nos entregó Sus grandes éxitos Que bárbaro Aplausos de pie Nuestro público también Bueno aquí estamos ya llegando A la parte final del programa Tremendo artista invitado El que hemos tenido el día de hoy Lucho Muñoz Que gusto tenerte hoy aquí El gusto ha sido mío Porque estoy en un programa Que es muy visto aquí en Costa Rica Y gracias por invitarme A ustedes dos No a usted Eso gracias A usted las gracias Por poner ese talento Esa dulzura Esos recuerdos Esas canciones ¿Verdad? Que nos datan Bueno a mí me acuerda muchísimo A mis papás Que escuchaban toda su música Y bueno Ahí se ponían todos romanticones Pero bueno La canción que vamos a disfrutar ahorita Se llama Canción para una esposa triste ¿Cierto? Y eso es para mi Y quiero recordarle a la gente